Hola, soy Efraín Martínez Figueroa, consultor y estratega político. Hoy me dirijo a ustedes para hacerles una atenta invitación a la conferencia titulada La Sociedad Civil en 2024, Primera Transición Ciudadana, que impartiré el día de mañana, martes 27 de junio, a las 19 horas, Centro Ciudad de México, vía Facebook Live, organizada por las redes ciudadanas Colosistas de Veracruz. No te la pierdas. Te esperamos.